Gracias a todos. Gracias a todos. Fíjate que vamos a hablar un poco sobre DevOps, más que entender qué es, vamos a hablar un poco sobre qué no es DevOps y cómo implementarlo de una mejor manera. Realmente, DevOps es una palabra que en los últimos años ha sido trending en los temas de tecnología, pero es una cuestión un poco complicada, que no hay lineamientos bien definidos. Entonces, hay mucha desinformación acerca de lo que es. Entonces, la idea es compartir qué no es DevOps y qué sí es DevOps y cómo poderlo implementar de una mejor manera. Vamos a hablar un poco sobre antipatrones y cuáles son unos patrones o unas topologías que pueden funcionar para sacarle el mejor provecho. Eso vamos a estar practicando hoy. Yolanda es ingeniero en software y a pesar de que es sumamente joven, porque se ve muy joven, tiene ocho años ya de experiencia. Cuéntanos un poquito de toda tu trayectoria. Yolanda, seguramente empezaste muy chica, seguramente empezaste muy chica porque te ves realmente muy joven. Cuéntanos para que te conozcan un poquito más, Yolanda. Muchas gracias. Sí, yo pues empecé mi carrera de tecnología como desarrolladora de software. Ahí empecé. En algún momento de mi vida dije que solo me iba a enfocar en el desarrollo, que nunca iba a haber temas de infraestructura y otras cuestiones. Y actualmente, pues a eso está lo que me dedico ahora. Pero cuando empecé, pues estaba más en el área de desarrollo, aprendiendo patrones de diseño, lenguajes de programación. Cuando di al salto a un equipo de automatización y ahí fue donde me empecé a enamorar de todos estos temas de DevOps, de la nube, de Continuous Integration. Todos estos temas que han sido bastante populares porque son muy eficientes. Entonces, me adentré un poco más en ese mundo. Y temas de cloud computing me gustan mucho. He trabajado muchísimo en esa parte, tanto en mi anterior trabajo como en el trabajo que estoy actualmente. Temas como infraestructura como código también me gustan muchísimo. Me gusta, aparte de aprender, siempre me gusta compartir. Siempre aprendo algo nuevo y estoy tratando de buscar alguna comunidad o presentarme en alguna comunidad y compartirlo porque creo que es información súper importante, súper relevante. Y, sobre todo, compartir en una comunidad en español, ¿verdad? Porque muchas veces la mayoría de recursos que encontramos en temas de tecnología están en inglés. Entonces, me gusta como esa parte de agregar ese valor a las comunidades, ¿verdad? Por tener ese conocimiento en español. Y, pues, esa ha sido mi trayectoria. Actualmente, como les mencionaba, soy software engineer, pero estoy más enfocada en el área de infraestructura. Literalmente, literalmente programo, entonces, es algo súper interesante lo que hago. Hace algunos años me asocié con unos amigos para crear esta empresa que mencionaban por ahí, que es LaserAns. Y acá lo que estamos haciendo es desarrollando e implementando cursos en todos estos temas de tecnología como Agile, DevOps, Continuous Integration, temas de cloud computing. En todas estas herramientas que ayudan a las empresas a generar más valor para sus usuarios, ¿verdad? Entonces, nosotros nos estamos encargando de esa parte. Tenemos cursos a demanda, ya después les voy a compartir nuestra página. Y también tenemos cursos personalizados. Y, pues, también, como mencionaban ahí, nos estamos aliando con ISKI para ser proveedores de cursos en temas de Cuba. Tenemos a una persona en el equipo que es la experta en el tema. Entonces, pronto vamos a estar ahí compartiéndoles información sobre qué vamos a traer de nuevo, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que soy. Bueno, pues, bienvenida, Yolanda. Un orgullo de las mujeres cada vez más están más presentes en este tipo de temas. Y, sobre todo, de Latinoamérica, de países de habla hispana. Y un orgullo de que esto suceda y, sobre todo, que sea gente tan joven. Esto me encanta y me parece sumamente enriquecedor. Te dejo todo el espacio para ti. Los invito a que hagan las preguntas que necesiten. Al final las vamos a pasar a Yolanda. Y, bueno, pues, todo el escenario para Yolanda. Bienvenida. Muchas gracias. Y, sí, además de eso, soy Woman Take Maker, que es también un programa de Google para promocionar o incentivar la participación de mujeres en temas de tecnología. Entonces, siempre estoy ahí como activa en esa parte. Además, soy miembro de una comunidad de Women Who Code en el capítulo de Guatemala. Soy líder de cloud en esa comunidad. Entonces, ahí estoy también impulsando llevar este conocimiento a más mujeres, incentivarlas a que se metan en temas de tecnología. Y, por otro lado, soy Google Developer Expert para las tecnologías de cloud, para todas las plataformas de cloud. Entonces, en eso estamos. Por eso es que me gusta mucho participar en temas de comunidad. No, bueno, pues, ahí tienen a una experta, así que hay que aprovecharla. Ahora que ya es parte del equipo, del grande equipo de hispanohablantes aquí en el equipo de ISKI y sus training providers. Entonces, aprovechenla. Y, pues, bienvenida nuevamente. Un gusto tenerlos con nosotros. Y te dejo todo el espacio para ti, Yolanda. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok, entonces, ya me presenté. Como decían por ahí, lo ideal es que vayan haciendo sus preguntas. Si tienen alguna duda, de último las voy a ir respondiendo. Pero para mí me gustaría que me escribieran comentarios, si les es posible. Cuando escuchan la palabra DevOps, ¿qué piensan? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué significa esta palabra o esta unión de dos palabras? Ya vamos a ver bien qué es. Para irlos leyendo un poco después. Me gustaría empezar con esto. DevOps es una cultura que impulsa la transformación digital. Cuando hablamos de temas de tecnología, creo que DevOps es una palabra que está muy de moda. Pero cuando hablamos ya de tendencias a nivel organizacional, no sé si se han dado cuenta, pero el tema de transformación digital ha sonado mucho últimamente. Sobre todo, por ejemplo, en las entidades bancarias, ¿verdad? Entonces, DevOps es una herramienta que nos puede ayudar a impulsar la transformación digital en las empresas. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces esto es lo que pueden ustedes utilizar para lograr implementar este tipo de herramientas en sus organizaciones. Realmente a las organizaciones no les importa tanto qué tecnologías usar, sino que algo que les dé valor. Entonces, creo que con este tipo de herramientas pueden ustedes lograr vender con sus superiores este tipo de implementaciones. Entonces, vamos a empezar con cosas que no son DevOps, ¿verdad? Vamos a desmitificar. Y en primer lugar, ¿qué no es DevOps? Una persona, ¿sí? Si ustedes entran a LinkedIn, van a encontrar muchos puestos que son DevOps Engineer, Senior DevOps Engineer, Junior DevOps Engineer. Sin embargo, DevOps no es una persona. El hecho de que en una organización o en un equipo haya una persona contratada con el título de DevOps no quiere decir que esa empresa esté implementando DevOps. O ya sea una empresa DevOps, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, la primera cuestión que quisiera desmitificar es que DevOps no es una persona. Entonces, hay como un poco de malentendido acá. Y lo que quiero decir es que si las empresas o las personas de recursos humanos consideran que con este título van a atraer a más personas, está bien. No quiere decir que no deban usar la palabra DevOps para contratar personas o como un título. Sin embargo, es importante entender que es mucho más que eso. Entonces, eso es el primer mito que quiero votar. Luego, están las herramientas, no son las herramientas. Yo puedo implementar cualquier herramienta de integración continua, por ejemplo, como Jenkins, Azure DevOps, CircleCI. Hay varias que han surgido ahora. Sin embargo, eso no quiere decir que yo esté implementando DevOps, ¿verdad? O sea, es mucho más que eso. DevOps no es una herramienta. Lo mismo pasa acá con el objetivo de generar más ventas, ganchar más personas. Pues, muchas empresas utilizan la palabra DevOps para agregarla o acuñarla a sus productos, como por ejemplo, Azure DevOps, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo. No es que esté mal. Sin embargo, la idea es que enteramos que implementar una herramienta o utilizar una herramienta de estas no quiere decir que nosotros estemos implementando DevOps como tal, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo mito. Y el tercer mito que creo que aquí es donde se vuelve un poco más compleja la situación y es que DevOps no es una metodología, no es un marco de trabajo, realmente no hay lineamientos, qué cosas ustedes deben hacer o qué pasos seguir o qué herramientas utilizar. Entonces, se vuelve como un poco difícil de implementar porque no hay un camino sencillo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ahí hay como un pequeño problema con eso. Sin embargo, ahora vamos a hablar de qué sí es DevOps. DevOps es una cultura o movimiento que se centra en estas tres palabras que ven acá o en estas tres acciones, que es comunicación, colaboración e integración entre los desarrolladores de software y los profesionales de operaciones en las tecnologías de la información. Lo voy a expandir un poco más y acá es no solo entre los desarrolladores y los profesionales de operaciones, que en la mayoría de empresas son conocidos como CISADMIN. No solo se trata de comunicación, colaboración e integración entre estos dos equipos, sino en todos los equipos que están involucrados en el desarrollo de software. Entonces, estos tres elementos son fundamentales, ¿verdad? Comunicación, colaboración e integración de equipos. Y si ven acá, tengo resaltada la palabra cultura, porque realmente eso es lo que es. Es una serie de, son unos principios, unas bases que nos dicen para qué sirve y qué podemos obtener. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a implementar? Depende mucho de las necesidades de cada organización. A mí me encanta esto. De hecho, Patrick Dewa es la persona que acuñó este término y recientemente publicó esto en su LinkedIn y me pareció muy atinada y dice que su definición actual de DOPS es todo lo que nos lleve a superar la fricción creada por los silos. Ya vamos a ver más adelante qué son silos, pero todo lo que nos lleve a superar esa fricción es DOPS. Todo lo demás es ingeniería. Entonces, me gustó mucho este término también. Entonces, para que lo tengan ahí, lo tomen en cuenta. Y otra vez, lo que busca DOPS es colaboración. Si ustedes trabajan o han trabajado en una organización que ya lleva bastantes años en el mercado, podrán estar de acuerdo conmigo en que, pues, las organizaciones grandes tienen equipos, demasiados equipos, y comunicarse entre esos equipos suele ser muy difícil colaborar. Suele ser muy doloroso. Entonces, lo que busca DOPS es esto, es romper esas barreras imaginarias, por decirlo así, para hacer que todos colaboren en pro de un fin en específico, ¿verdad? Otra cosa que me gustaría agregar acá es que ahora todas las empresas son empresas de tecnología, ¿verdad? No podemos pensar o traer a la mente ahora una empresa que no dependa de la tecnología, que su giro de negocio principal no dependa de la tecnología. Y sobre todo, de un año para acá, ¿verdad? Que las cosas cambiaron drásticamente. El tema de la pandemia vino a poner en evidencia muchas carencias en temas de tecnología en las organizaciones y las empresas o organizaciones que no lograron subirse a estas plataformas simplemente desaparecieron, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es como un punto más de relevancia para este tipo de culturas, ¿verdad? ¿Cómo surgió DOPS? Pues, DOPS surge a partir de muchos movimientos, muchas metodologías que existen, empezando por Lean Manufacturing, esto surgió en 1980, que no tiene nada que ver con software, pero está muy enfocado a no desperdiciar recursos. Cuando hablamos de recursos, son recursos tecnológicos, recursos humanos, dinero, tiempo, todos estos recursos. Entonces, Lean Manufacturing hace esto, solo que en manufactura, ¿verdad? Sobre todo en empresas automovilísticas, es muy bien aceptada para su implementación. Y de aquí surgen algunos conceptos que nos llevan también a definir todo este ambiente de DOPS, justo también del Agile Manifesto que surgió en el 2001, que básicamente esto se toma mucho en consideración en el área de desarrollo de software, de aplicaciones. Sin embargo, esto extiende hacia toda la organización, o debería extender hacia toda la organización, o al menos hacia todos los equipos que están involucrados en la construcción de software, ¿verdad? Agile Infrastructure, que también es otro movimiento que surge a raíz del Agile Manifesto, que lo que busca acá es implementar todas estas buenas prácticas en el área de infraestructura. Como les comentaba en principio, esto es lo que yo estoy haciendo actualmente. Antes había como una brecha muy grande entre los desarrolladores y las personas de infraestructura, ¿verdad? Si sabes programar, sos desarrollador. Si no sabes programar, sos de operaciones, o puedes obtener un trabajo ahí. Sin embargo, ahora programar es vital, incluso en el área de infraestructura, para poder automatizar e implementar estos conceptos como Agile Infrastructure. Y luego también tenemos el movimiento de Continuous Delivery. Ya no recuerdo el nombre de la persona que lanzó un libro para esto, pero también es como una de las biblias en todos estos temas de Agile y DevOps. Nos permite, si ustedes trabajan en una organización donde implementan este tipo de tecnologías, o este tipo de prácticas, cosas como Delivery Pipeline o Deployment Pipeline, les es familiar y todo esto surge con este movimiento de Continuous Delivery. Y por último, Toyota Cata, el movimiento también de Toyota Cata, que aporta un poco a todo este movimiento de Delphes, que acá en lo que nos enfocamos o lo que se enfoca este movimiento, es en mejora continua, aprendizaje continuo, que es muy, muy importante también. Creo que las personas que son de la vieja escuela de la infraestructura y de la tecnología en general y se quedaron en la vieja escuela, son un poco cerradas en mente porque aprendieron algo y eso es lo que les da de comer y lo que quieren que les dé de comer siempre. Mientras que actualmente estoy segura que ustedes se han dado cuenta que no es así. Yo aprendo algo hoy, pero seguramente el otro año esto o evolucionó o perdió vigencia o yo tengo que aprender algo diferente. Realmente la carrera, en las carreras de tecnología se ha vuelto muy similar a la medicina, que es de actualización constante, ¿verdad? Entonces requiere un aprendizaje constante. Entonces esto es como todos los movimientos que dieron vida o de acá sale algo para todo lo que es SEOs. Ahora vamos a hablar un poco sobre los antipatrones, que estoy segura que todos han escuchado más de alguno de estos o en sus organizaciones implementan alguno de estos. Y el primer patrón, antipatrón, perdón, que eso es como lo clásico, podríamos decir, las organizaciones grandes o las que ya llevan bastante tiempo en el mercado, es esto, ¿verdad? Un equipo de desarrollo y un equipo de operación. Ah, paréntesis acá. DevOps, si no lo han notado o para los que nunca habían escuchado de esto, se forma de la palabra Development and Operations, ¿verdad? Realmente eso es DevOps, DevOps no tiene un significado específico, sino que es acrónimo de un par de palabras, que es DevOps and Operations. Y es adrede, ¿verdad? Porque la idea es unir estos dos equipos, pero como les digo, no solo estos dos equipos. Bueno, otra cosa que se me olvidó desmitificar, cuando hablamos de Development y Operations, la mayoría lo ve como dos equipos, pero no es así. No son dos equipos, son dos áreas completamente, podríamos decir que diferentes, y en cada área hay más equipos. Algo que siempre preguntan es, ¿y QA en dónde entra? ¿Sí? QA es un equipo que puede ir en el área de desarrollo, incluso puede ir en el área de operaciones, si estamos implementando infraestructura como código y todas esas prácticas que nos permiten entregar más rápido infraestructura. Entonces, todo eso puede ir en cualquier área, ¿verdad? Lo ideal acá es que entendamos que son áreas y no son equipos. QA, por ejemplo, normalmente siempre van en el área de Development, pero eso no impide que pueda haber en el área de operaciones también otro equipo de QA. Entonces, cuando hablamos de DevOps, estamos hablando de áreas y no de equipos específicos. Y luego tenemos, este creo que es el tipatrón más común, con mi percepción, y es que lo que hacemos es crear un equipo de Ops, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahí? Lo que estamos haciendo es creando un silo más. En lugar de buscar integrar y buscar que los equipos se integren y colaboren entre sí, lo que estamos haciendo es agregando una línea divisoria más que es un equipo de Ops. Recuerden esto, cada vez que agregamos un nuevo equipo, que creamos un nuevo equipo, por naturaleza estamos creando un nuevo silo, porque ya es una organización diferente. Entonces, agregar un equipo de Ops realmente es agregar un silo, ¿verdad? Entonces, esto es un antipatrón y desde mi perspectiva, quizás el antipatrón más común. Luego tenemos este, en donde los del área de Development se creen autosuficientes y dicen que ellos no necesitan Ops. Este también es un patrón y yo lo he visto mucho cuando hablamos de temas como que son también tendencia que ser verles todos estos proveedores de nube que ahora nos ofrecen llevar nuestras aplicaciones con un clic a la nube a disposición de los usuarios finales. Entonces, crea la falsa percepción de que no se necesita nadie de operaciones que esté creando infraestructura, monitoreando esta infraestructura, creando recursos de red, administrando la red. Entonces, eso es, como les digo, es una falsa sensación. Siempre es importante tener un área de operaciones que nos apoye. En el área de desarrollo, pues, no se puede hacer todo, ¿verdad? Entonces, este es otro antipatrón. También, este es muy similar al de crear un equipo de DevOps, pero es DevOps como un tool team. Esto también pasa mucho, que lo que se hace es crear un equipo de desarrollo, un equipo de tools dentro del área de desarrollo, que lo que hace es automatizar la integración del código, pruebas. Digamos que no es que esté mal, sin embargo, lo que buscamos, recuerden, es integrar equipos, ¿verdad? Lo que buscamos es que todos trabajemos bajo un mismo objetivo. Entonces, no es únicamente de crear un equipo adicional. Esto puede agregar cierto valor, pero no nos va a quitar los hilos que queremos quitar. También esta es otra clásica, que es un rebrand de los sysadmins. Es decir, que el equipo donde están los sysadmins o todos los que se encargan de operaciones, están ahora, ya no se llaman así, sino que se llaman DevOps, ¿verdad? Solo les cambian el nombre, pero la cultura sigue igual, la comunicación sigue igual, y no hay ninguna mejora, más que ahora en el, si vemos el diagrama organizacional, vemos que el departamento se llama DevOps, y ya no operaciones, ya no el nombre que tenían, pero entonces este también es otro patrón, otro antipatrón. Y ahora vamos a ver entonces las topologías o los patrones que sí nos pueden apoyar para implementar o para tomar todas estas ventajas. Algo que me gustaría agregar también es que todo eso no me lo estoy inventando yo, por supuesto, hay una página que se llama DevOps topologies.com, y ahí es donde ustedes van a, si ustedes quieren aprender un poco más o entender un poco más estos patrones y antipatrones, ustedes pueden ir a esa página y ahí van a ver detallado todos estos temas de los que estamos hablando ahora. A raíz de esto surgió un libro que a mí me gusta mucho y que siempre ando recomendando, que se llama Team Topologies, que es uno de los autores, es el que creó estos patrones y antipatrones de DevOps. La verdad es que el libro es muy muy bueno y nos ayuda a entender, el libro no habla de ninguna tecnología, sino es muy enfocado, literal como su nombre lo dice, Team Topologies, a estructurar o cómo deberían de estar estructurados los equipos para poder agregar más valor. Entonces es bien interesante cómo lo abordan estos dos autores, se llaman Matthew Skeleton 1 y Skeleton creo yo que es, y Manuel Pais, entonces les recomiendo ese libro. Ahora vamos a entrar a ver qué es de DevOps o cómo lo podemos implementar de una mejor manera. En primer lugar, tenemos una colaboración entre el área de desarrollo y el área de operaciones. Esta es, a mi percepción, es como el patrón más fácil y que puede generar más valor de forma inmediata. No necesitamos crear un equipo nuevo, no necesitamos, incluso no necesitamos contratar personas nuevas. Lo que sí necesitamos es que las personas que ya están en nuestros equipos entiendan esto. Entonces algo muy importante, tanto para implementar este patrón o el resto de patrones que vamos a ver, es educación, ¿sí? Es súper importante educar a nuestros equipos, a nuestros colaboradores, para que entiendan qué es lo que realmente queremos o qué es lo que realmente estamos buscando. Lo que pasa muchas veces es que hay una persona que sabe todo esto y lo quiere implementar, pero una persona no lo va a lograr implementar si no logra que el resto de personas entiendan el porqué o estén enteradas de qué beneficios se pueden tener, qué ventajas, todo eso, ¿verdad? Entonces es súper importante la educación, ¿verdad? Entonces esto es acá, como dice abajo, es más, es como más viable en empresas que tienen un nivel alto de, un nivel alto en el, en las skills técnicas de leadership, porque, como les decía, ellos entienden realmente y aparte de entender, saben cómo transmitirlo hacia abajo, ¿verdad? Entonces puede implementarse de una mejor manera o al menos más sencillo en ese tipo de organizaciones. Luego tenemos este, que es como, yo creo que el primero es como la tierra prometida. Creo que en el texto dice algo muy similar en la página, si ustedes van a ver la página, esto es como ya la tierra prometida, ¿verdad? Lo que nosotros quisiéramos lograr, pero esto ya es muchísimo más, esto genera mucho más valor porque es, estamos hablando de que los dos, las dos áreas están, están compartiendo todas las responsabilidades de operaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces pasa que los desarrolladores entregan algo a la gente de operaciones y se desentienden completamente de lo que va a suceder después, ¿verdad? No saben cuándo van a implementar sus cambios, cuándo van a liberarlos, o qué pasa, ¿verdad? Para ellos les piden una funcionalidad, la hacen y la entregan, y luego se olvidan de eso, ¿sí? Muchas veces pasa que los, hay algún cambio de versión de algún paquete, y estas cosas ni siquiera son informadas a las personas de operaciones, y cuando lo implementan pueden tener errores que ellos van a tratar de resolver por sí solos, en lugar de acudir a el desarrollador para apoyo, ¿verdad? En este modelo también se sugiere que los desarrolladores entren en la línea de soporte, es decir, las personas que son CISAMIN o que han trabajado en el área de operaciones saben que tienen una rotación o un calendario en el cual tienen que estar alguno disponible 24-7 por cualquier problema, ¿verdad? Porque ellos son la primera línea si algo sale mal, pero lo que sugiere este parón es que también los desarrolladores entren en esas rotaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa forma ellos van a estar más conscientes de que no solo es desarrollar, no solo es código, sino estamos hablando de todo el negocio prácticamente, entonces ahí ya hay como un sentido más de compromiso hacia lo que se está entregando. Este modelo casa más con empresas o con organizaciones que no tienen tantos servicios, sino que son pocos servicios y todos los servicios están integrados. Podríamos decir que estamos hablando de una sola aplicación, ¿verdad? No de tantas aplicaciones, entonces esto es mucho más fácil de implementar en ese tipo de organizaciones. Luego tenemos OPS como infraestructura, como servicio. Acá de lo que se trata es de crear o, esto es más enfocado a organizaciones que ya están en la nube, porque lo que busca es que el departamento de desarrollo o que el departamento de operaciones pueda brindar herramientas al resto de la organización como self-service. Es decir que si alguien necesita una máquina virtual, en lugar de pedirla, ya hay un portal en donde puede ir y él mismo crear su máquina virtual con todos los requerimientos, que él necesita y con todas las especificaciones que son aceptadas por las personas de operaciones, ¿verdad? Entonces puede incluso haber un equipo del área de desarrollo que automatice ese tipo de solicitudes. Entonces a eso se refiere este tipo de patrón. Es un poco más complejo porque requiere tal vez skills muy específicos en las personas, pero es algo que puede funcionar también. DevOps como un servicio externo. Aquí podemos hablar de algo como DevOps as a service. ¿Qué quiere decir esto? De que yo voy a contratar a un equipo externo para que me apoye a automatizar, a educar a las personas y todo lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Algo importante con esto es que aquí lo que estamos haciendo es básicamente tercerizando. Y aquí suele volverse un poco complejo porque siempre hay una curva de aprendizaje para poder entender el negocio. Porque lo primero que hay que hacer es entender el negocio, entender las herramientas, cómo funcionan para ya luego implementar cosas, ¿verdad? Entonces puede que haya algún tiempo muerto ahí en el que no vayamos a ver que se esté entregando valor, pero esto puede ser una opción. Personalmente no recomiendo esta opción. Yo a mí no mucho me gusta la idea de tercerizar servicios o tercerizar proyectos. Yo prefiero que sean construidos o que sean creados dentro de las organizaciones. Entonces, por eso es que no lo recomiendo. Quizás lo que podría hacer es únicamente contratar a un equipo de expertos que enseñen a nuestros expertos cómo realizar o cómo optimizar su trabajo, ¿verdad? Eso tal vez puede funcionar un poco mejor. Luego tenemos DevOps Team con una fecha de expiración, ¿verdad? Pareciera que es como uno de los antipatrones que es crear un equipo de DevOps. Sin embargo, la idea acá es que este equipo sí tenga una fecha de expiración mientras logramos lo que queremos, ¿verdad? Súper importante es tener definido qué es lo que queremos lograr. Si tenemos definido qué es lo que queremos lograr, entonces va a ser más fácil definir como en cuánto tiempo podríamos tener este equipo temporal que incluso no necesariamente es externo como lo plantean acá, sino pueden ser personas que ya están dentro de la organización, ¿verdad? Que ya están dentro del área de development o operation y que tengan un nivel de expertise más alto o que sepan de todo esto, pueden formar un equipo temporal, ¿verdad? Para mejorar todo esto y luego regresar a sus equipos y seguir propagando todo ese conocimiento que se adquirió, ¿verdad? Y este también es uno de los que a mí me gusta, que es DevOps, como tener un equipo experto en temas de DevOps dentro de la organización. Importante acá, este equipo no va a escribir ninguna línea de código, no va a implementar nada, solo va a crear buenas prácticas, sugerencias de arquitecturas, de aplicaciones incluso, pero no va a hacer nada. Ellos van a ser los expertos en estos temas, pero van a guiar nada más a los demás y los demás lo tienen que hacer. En el libro que les comento, me gusta mucho porque ahí como mencionan tres interacciones diferentes que hay entre los equipos y está, por ejemplo, la colaboración, está, por ejemplo, no me recuerdo cómo lo dicen literalmente, pero cuando es como una consultoría y esto básicamente podría ser como una consultoría, ¿verdad? Realmente esto en el libro que les menciono lo conocen como, o lo mencionan como un equipo habilitador, ¿verdad? Porque lo único que va a hacer es habilitar al resto de equipos a que sigan implementando las cosas con las mejores prácticas, pero no van a hacer nada, solo van a dar los lineamientos. Entonces, esto también puede funcionar. También tenemos algo que estoy casi segura que si han escuchado de Ops, seguramente también han escuchado de SRE Team, que es un modelo que surgió en Google. A mí no me ha terminado de convencer porque sigue siendo, o al menos yo no he logrado percibir una correcta implementación de esto para que funcione. Porque aquí lo que se busca es crear un equipo adicional, que es el equipo de SRE. Y este equipo, digamos que es como el puente entre development y operations, pero es muy diferente a crear solo un equipo de Ops, porque lo que hacen estas personas es crear código con estándares, crear pruebas de desempeño, tener ciertos requerimientos mínimos para que las aplicaciones puedan pasar al lado de operaciones, ¿verdad? O sea, son como, no sé, tal vez como un QA a gran escala, por decirlo así, solo que obviamente basado en los requerimientos de operaciones y todo, lo ideal acá es que todo sea automatizado, ¿verdad? O sea, ciertas políticas de seguridad, como les mencionaba, de performance, todas estas métricas que ya se tienen definidas, se pueden automatizar para validarlas de alguna forma, y entonces poder ser como el mediador, por decirlo así, entre los desarrolladores y las personas de operaciones. Este es el último patrón. Como lo que les mencionaba, me gustó como esta imagen, porque era lo que les mencionaba al principio, ¿verdad? Que cuando ya traemos esto o ya queremos implementar esto a nivel organizacional, debemos saber venderlo. Y muchas veces si hablamos de Ops con nuestros jefes que no son técnicos, por ejemplo, ellos no van a saber qué es, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos también o que veamos el valor que puede agregar DevOps en la transformación digital, ¿verdad? A nivel de negocio, se habla de transformación digital, y a nivel de tecnología ya podemos hablar de DevOps, ¿verdad? Entonces, eso es. Vamos a hablar también sobre algunos principios de DevOps. Hay un libro que es el que a mí me gusta mucho para hablar de estos temas de DevOps. Creo que lo tengo por acá. No, no lo tengo por acá. Es DevOps Handbook. Uno de los autores es Patrick Debois. No me recuerdo, son como tres o cuatro autores de este libro. Y ellos ahí plasman como todos estos principios, todas estas prácticas que se deberían de seguir para alcanzar un, podríamos decir, un nivel de madurez en estos temas o en esta cultura de DevOps, ¿verdad? Entonces, lo primero que ellos plantean es el principio del flow, y acá lo que abarca son temas como integración continua, despliegue continuo y automatización de pruebas. Acá, si se recuerdan, les dije que implementar un servicio de integración continua no era DevOps, pero si se dan cuenta, eso es parte de todos estos principios para poder alcanzar o para poder lograr una mejora continua, ¿verdad? Prácticas como integración continua, despliegue continuo y la automatización de pruebas. Esto nos permite acelerar el flujo de desarrollo, no solo de desarrollo, sino de entrega hacia el usuario final. No necesariamente tienen que tener todo automatizado, obviamente eso es lo ideal, pero por algo se puede empezar. Entonces, lo principal siempre es la integración continua. La integración continua básicamente es literal integrar continuamente nuestros cambios hacia nuestro código base principal. Muchas veces pasa que nos lleva dos meses desarrollar una funcionalidad y en esos dos meses todos los cambios los tenemos en nuestra máquina, no están publicados en ningún lado. Entonces, si alguien más está trabajando en paralelo a nosotros, no va a tener conocimiento de lo que yo estoy haciendo porque no he publicado mis cambios en un repositorio centralizado. Entonces, la primera práctica es esa. La mayoría creo que han adoptado Git en sus diferentes versiones o sabores para servidores de Continuous Integration. Entonces, no solo es importante, perdón, para su control de versiones, no solo es importante tener un servidor de control de versiones, sino saberlo utilizar. En internet podemos encontrar muchas formas de trabajar de acuerdo a nuestras necesidades con el código. Yo creo que hay un patrón o hay una, sí, podríamos decirle un patrón que se llama Git, GitFlow, que nos dice cómo integrar o cómo administrar nuestro código de la mejor manera. Ahí nos habla de generar branches por funcionalidades, codificar, probar continuamente estas branches y luego integrarlas a nuestra branch principal. Entonces, es importante todas esas prácticas. El despliegue continuo también. Aquí ya entran temas de automatización, ¿verdad? Para automatizar el despliegue de las aplicaciones para poderlo hacer de forma continua, de forma inmediata. Acá, cuando hablamos de despliegue continuo, es hacia todos los ambientes, ¿verdad? Desde al ambiente de pruebas para habilitar de forma inmediata los CUAS para que prueben lo que estamos haciendo hasta desplegar en producción. Y, pues, obviamente, la automatización de pruebas que es fundamental para poder garantizar que lo que estamos haciendo es si esté de acuerdo a las necesidades y si esté entregando valor. Algo que es muy importante acá es que estamos haciendo las cosas, estamos tratando de hacer las cosas más rápido, ¿sí? Estamos tratando de ser ágiles. Entonces, las pruebas manuales acá podrían ser un cuello de botella porque yo estoy desarrollando de forma ágil, yo ya tengo una metodología, pero cuando pasa al área de pruebas, ahí hay un cuello de botella porque estamos probando manual, estamos dependiendo de otros servicios, estamos dependiendo de otras personas. Mientras que si tenemos pruebas automatizadas, podemos seguir siendo ágiles o no limitar a los desarrolladores mientras esté probando, ¿verdad? Otra cuestión acá es el feedback que es muy, muy importante y la principal forma de obtener feedback es la telemetría, ¿verdad? Aquí en la telemetría entra todo lo que son todos los monitoreos que podamos agregarle nosotros a la aplicación para poder tener métricas, para poder tener literal el feedback que necesitamos de nuestras aplicaciones, de performance, cómo se están comportando los recursos, cómo se está comportando la aplicación, qué están haciendo los clientes en nuestras aplicaciones. Entonces, todo eso es muy importante porque si estamos entregando de forma ágil, también necesitamos saber de forma ágil que lo que estamos entregando realmente está funcionando, no está rompiendo nada y si está entregando valor. Algo también que podemos implementar acá es hacer A-B testing, ¿verdad? O sea, tener, validar con nuestros usuarios diferentes opciones que tengamos, ¿verdad? No es necesario si no estamos seguros de una opción u otra. Podemos implementar A-B testing. Claro está, lo podemos hacer si tenemos la maquinaria necesaria para hacerlo, ¿verdad? Entonces, importante esa parte. Y el proceso de revisión y coordinación. Aquí me gusta mucho hacer énfasis en temas como pair programming y como code review, ¿verdad? Que no solo estamos hablando de las aplicaciones. Aquí también estamos hablando del código que nosotros como personas estamos escribiendo, ¿verdad? Yo no puedo yo hacer algo y yo misma decir que lo que estoy haciendo está bien, ¿sí? Yo necesito de un compañero, un peer que me diga o revise lo que estoy haciendo antes de publicarlo, ¿verdad? Entonces es súper importante que nosotros tengamos esa cultura de revisar el código. A veces hay procesos que tienen un paso en el que no pasa, no se puede publicar el código en nuestra branch o nuestro código base si no pasa por ciertas revisiones de ciertas personas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso puede ser una buena práctica, pero también tenemos que ser responsables que si nosotros vamos a revisar un código lo hagamos bien. Muchas veces pasa de que no tenemos tiempo y entonces solo le damos el chequecito de que está bien y no leemos lo que estamos aceptando, ¿verdad? Entonces también es importante estar comprometidos en esa parte, ¿verdad? Y también está la parte del aprendizaje continuo, ¿verdad? Promover la mejora continua en el trabajo y era lo que también hablábamos un poco al principio. Realmente ahora no podemos asegurar que ya lo sabemos todos. Siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo que eso nos va a llevar a mejorar continuamente. Entonces eso es muy importante, que las empresas estén conscientes de este aprendizaje continuo porque también los empleados necesitan apoyo para esto, ¿verdad? Puede ser apoyo económico, puede ser tiempo para seguir aprendiendo porque al final lo que va a pasar es que ese conocimiento, ese aprendizaje va a generar valor para las organizaciones, ¿verdad? Entonces es importante notar esto. Convertir los conocimientos locales en conocimientos globales. Entonces aquí lo que podemos hacer es tener alguna wiki, wiki page dentro de la organización en donde podamos. Algo tan sencillo que va a servirnos no para desarrollar, sino para obtener accesos a ciertas aplicaciones. Ah, bueno, yo pregunté y me dijeron que lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Ah, ok, de acuerdo. Entonces eso yo lo puedo convertir en una wiki para que ya nadie más tenga que estar preguntando, sino que ahí está, ¿verdad? ¿Cuáles son los procesos, los pasos para tener acceso a tales servidores? Ah, son estos. Aquí está el link de la página, ¿verdad? Entonces todo eso es importante para poder construir una base de conocimientos en toda la organización. Y obviamente extender todas las buenas prácticas a el resto de la organización. Normalmente cuando empezamos a hacer cambios o cuando estamos implementando algún cambio, lo hacemos en un equipo, ¿sí? Eso está bien, perfecto. Somos en un solo equipo, pero lo ideal es extender todas esas buenas prácticas, todo ese aprendizaje que se tuvo al resto de la organización. Porque nada sirve de que en la organización hayan 100 equipos y que uno de los equipos sea ágil. Por ejemplo, si solo un equipo realmente no va a poder hacer mucho si el resto de los equipos no están en la misma página. Entonces es importante que podamos extender todas estas buenas prácticas a toda la organización. Y creo que ya les compartí todo lo que les tenía que compartir. Espero que les haya sido útil. Les dejo aquí algunos recursos que les pueden ser útiles. Por ahí les voy a dejar el link también en el canal, en el chat. Pero hace un tiempo escribí un blog de infraestructura como código. De repente les puede interesar, les puede ser útil. Se los dejo por ahí. Y algunos cursos que también tenemos. Les voy a dejar el link de la página para que puedan entrar. Realmente tenemos varios cursos ahí que tal vez les puedan interesar. Gracias. En un momento me voy a pasar a leer los comentarios o hablar sobre las preguntas que hay. Pero les dejo por acá mis datos. Gracias. Gracias, Yolanda. Ahí los dejo un ratito los datos para que los puedan copiar. Gracias. Súper interesante. Y aquí tengo unas preguntitas. Bueno, acá en uno de los grupos me comentan que si puedes mandar o compartir, a lo mejor en los grupos de ISKI, tu presentación. Sí, con gusto. Entonces, la subimos. Aquí también Evelyn Lizarraga comenta algo al respecto. Evelyn, la vamos a subir. Y José Manuel Ordóñez Castillo. Mira, tiene 2 preguntas. Creo que también las puedes visualizar en la pantalla. Dice, para empezar a implementar DevOps, 1, ¿qué debe de aprender, conocer la gente que hace el trabajo? ¿Desarrolladores, testers y operaciones? Y la número 2, ¿qué deben aprender los gerentes, managers de estos equipos de desarrollo e infraestructura y operaciones? Gracias. Sí, yo soy muy pro de documentarnos y de la teoría. Creo que entender bien qué es lo que vamos a implementar es más importante de cómo lo vamos a implementar. Porque, ¿cómo voy a implementar yo una tecnología? Yo puedo ir a Google, buscarlo y seguro me van a aparecer los pasos. Pero, ¿por qué yo la voy a implementar? ¿O qué requerimiento estoy supliendo? ¿Qué dolor estoy queriendo eliminar con esto? Entonces, yo soy muy fan de primero entender la teoría. Entonces, lo que debemos saber en esto, si queremos implementar, tanto para managers como para desarrolladores, es temas como integración continua, despliegue continuo. Hay un libro, se los voy a compartir en un ratito, que fue escrito hace como 10 años o un poco más, tal vez, de temas de continuous integration. Y a mí me gusta mucho porque no habla de tecnologías, ahí habla solo de prácticas de integración continua, despliegue continuo, que pueden ser útiles. Herramientas, hay un montón en el mercado, entonces, realmente, el tema de herramientas va a depender de las necesidades de cada empresa. Pero, sí es importante saber todos estos temas y, obviamente, también entender qué es DevOps, ¿verdad? O sea, entender la filosofía que hay detrás de DevOps. Yo recomiendo muchísimo este libro de DevOps Handbook, que ahí está como, es como la Biblia para mí en temas de DevOps, porque está definido bien cuáles son los problemas realmente que hay en la industria de tecnología y cómo aplicando estos principios podemos resolverlos. Entonces, yo creo que esto aplica para ambos. Ahora, para cuestiones más técnicas, ya para el área de desarrollo o para los desarrolladores, yo pienso que pueden aprender cualquier cosa que involucre mejorar el desempeño de las aplicaciones o disminuir el tiempo de entrega de las aplicaciones. Entonces, algo como Docker, por ejemplo, que es una tecnología que nos permite a nosotros tener ambientes homogéneos. Esto puede ser vital, aprender sobre arquitecturas de la nube, ¿verdad? Eso también puede ser algo que nos pueda generar mucho más valor. O sea, cualquier cosa que pueda hacer que entreguemos software de una manera, de una mejor manera y más rápido, deberíamos de aprenderlo. Entonces, aquí no tengo otra pregunta. Bueno, José Manuel, espero que haya quedado claro y si no, escríbenos por aquí. Y, bueno, vamos a esperar a Yolanda cuando terminemos el webinar para que ella pueda poner todos los links que ha comentado durante la presentación. Y por acá, por el grupo, me comentan también, bueno, te mandan una felicitación. Que muchísimas gracias, súper interesantes estos temas. Me preguntan el teléfono de Lacerans. Está aquí en los comentarios, es el WhatsApp directamente. Y también pusimos el email y el blog, el web page para que puedan tener acceso a Lacerans. Y, bueno, por acá, por otro de los grupos, te mandan felicitaciones. Y ya no tengo más preguntas. Aquí me dice José Manuel Ordóñez Castillo. Quedó claro. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues, yo creo que entonces es hora de cerrarlo. No sé si te... Ah, mira, acá tengo otro comentario de Andrea Grimaldi, también directo. Dice, muy buen webinar. Felicidades. No sé si algo más quieras agregar, Yolanda, ¿cómo te sentiste? Es la primera vez que estás con nosotros. Y yo creo que es la primera de los siguientes webinars que van a estar aquí con Lacerans e Isky. Ay, no te escucho. Ahí está, se puso en mood ya. Ahí está. Sí, disculpas por eso. Sí, la verdad es que me sentí bastante bien. Es un tema que a mí me gusta mucho. Entonces, a veces me emociono hablando un poco de esto y espero realmente que les haya quedado claro. Acá nuevamente les dejo mi contacto por cualquier duda que tengan o cualquier comentario adicional. Y yo con gusto estoy abierta a escuchar comentarios o a discutir sobre estos temas porque, como les menciono, me gusta mucho. Me gusta mucho la teoría sobre estos temas. Obviamente la práctica también. Entonces, ahí cualquier cosa me pueden escribir y con mucho gusto podemos platicar sobre esto. Yo les voy a compartir mi presentación para que la puedan ver y les quede un poco más claro. Bueno, perfecto. Yolanda, mil, mil, mil gracias. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Tuvimos bastante audiencia. Muchísimas gracias. Recuerden que el webinar, el seminario, se queda grabado. Entonces, si tienen después preguntas después de la transmisión, pueden contactarse directamente con Lacerance o con Yolanda. Y pues solamente me queda agradecer a Yolanda y a todo el equipo de Lacerance su participación. Y bueno, pues tenemos otro webinar el siguiente mes. Y pronto tendremos nuevamente a Yolanda por aquí. Yolanda, muchas gracias. Gracias a ti. Feliz día y gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Bye, bye.